¡Vamos con dinotas que quieren hacerlo! Hoy la patria de fin a los fines, y en los yastas hacemos la voz. En la patria se muera el Estado, que le heredan a sus hijos de acá. Una fue de valientes con barcos, que le dijeron la gana y su paz. Hoy en vuelva se prende la concha, el trabajo que marca el progreso, y el planismo es amada en silencio, y proclama una vida de Dios. El polaco sostiene la nada, que ha olvidado el sangriento así. Hoy en vuelva florece en los campos, donde estrellas vengan por tenis. Con patriotas unidos en tonelos, con dinotas que quieren hacerlo. Hoy en la patria bendita a los fines, en los yastas hacemos la voz. En la patria se muera el Estado, que le heredan a sus hijos de acá. Una fue de valientes con barcos, que le dijeron la gloria y gozón. Saludos a un marco conquista, que la fe que le dio la nación. Los que dan con su asiento de pieza, a la parte del chile de peón. El estudo de fuerza levanta, las palabras que dice la luna, que nos dice a unión y esperanza, simbolizan la contra del mar. Con patriotas, mi huerto de voz, con renodas que creen hacerlo. Hoy en la patria bendita a los fines, en los yastas hacemos la voz. En la patria que se muera el Estado, que le heredan a sus hijos de acá. Una fue de valientes con barcos, que le dijeron la gloria y gozón. Bien dicen que todo principio tiene un final, y este día marca el final de una importante etapa en sus vidas. Esta etapa habrá quedado atrás, pero definitivamente, todas y cada una de ustedes dejarán una huella, no solo en la escuela, sino también en las personas que convivieron con ustedes. A continuación, se llevará a cabo el acto de clausura por el maestro Uriel Alonso Garrido, secretario de Gobernación, que viene en representación del maestro Gabriel Alvarado. Aplausos. 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 Muy buenos días a todos y a todas, y con el permiso de quien hoy le grabas el presidente de honor. Pero saludo de manera muy especial a un hombre benevolente y al mismo tiempo que pertenece a una familia que le dio origen, que le dio vida y le dio creación a esta escuela normal que de manera inicial recibió el nombre de escuela normal experimental profesor Fidel Luisa y Sánchez. Al mismo tiempo, saludo a mi compañera la maestra Paz, que de cariño aquí me siempre me dirijo como regidora de obras públicas, a mi compañero Cázares, licenciado Cázares Guillermo Cázares, que es por responsabilidad de ser regidor de CUNY. Al licenciado Alejandro González Raquel como secretario de Educación, Cultura y Deportes. Aplausos. Y de una mujer que quienes tenemos memoria, que quienes tenemos pensamiento, representó en el Congreso del Estado en un periodo legislativo a la señora Gloria Martí. Es un placer que también esté en el Congreso. Recuerdo que hace un promedio de un año este espacio, esta cancha de basketball donde no existía un bloco o un ladrillo que hoy somos testigos de visualizar y de percibir. Todo esto va encaminando a quien dirige esta institución al maestro Laura Morroyo Núñez. Maestro, pues gracias gracias por la invitación. Y en esta institución que me ha hecho el maestro Gabriel Eduardo Reyes, presidente municipal constitucional de este municipio, quiero hacer parte de dejarles el saludo afectuoso y la felicitación muy especial de esta generación de maestros que seguro estoy incursionando en el seno familiar que nosotros le llamamos magisterio. aquí en pueblo para conocimiento se albergan dos grandes sindicatos como es la sección 23 y la sección 51 del sindicato nacional de trabajadores de educación también como organización estamos obligados a respaldar y apoyar de ahí nuestra felicitación cabe mencionar que no existe un triunfo que no existe algún éxito si atrás o al lado no estuviese los padres de familia a ellos nuestro reconocimiento a ellos en el ánimo de seguirnos invitando a que siga respaldando no solamente a esta generación futura a esta generación futura que está por ingresar en esta escuela normal sino que en el ánimo de que siempre un padre de familia va a disfrutar el triunfo de los hijos aunque también le va a preocupar le va a ser medio cuando los hijos no alcancen el éxito que se sueña o que se pretende de ahí que estamos invitados todos pero sobre todo ustedes señoritas que han abrazado a este que acerta noble de ser docente de ser maestra yo quiero hacer mención de que esta escuela normal si es que el dato no me falle nació en 1977 testigos como el maestro Laura Morroy Bermúdez como quienes dirigen la palabra en ese año y en ese tiempo aquí en Guaxinano lo que le apostaba por ser maestro tuvimos que insulcionar a otro estado o a otros lugares dentro de nuestra propia entidad federativa pero fuimos testigos de como esta escuela sintió de como dejó el sello y la marca en la sociedad oceananguense hoy podemos decir con toda satisfacción que los maestros de antaño los maestros que aún nos seguimos apostando a una mejora educativa tuvimos que abonar para que esta sociedad alcance el nivel que hoy disfrutamos pero no estamos a su fe no estamos conformes de ahí que las nuevas generaciones quienes tomarán la estafeta correspondiente sabrán de manera muy decisiva y sabrán discrepar que es lo que le apuesta el sistema educativo nacional el sistema educativo nacional no es solamente un asunto de los maestros no es solamente un asunto de las maestras es un asunto de la sociedad en general por eso hoy la sociedad en general está convocada está obligada a caminar junto con quienes primero permiten una institución pero quienes también tienen al alcance y el cuidado de formar y desarrollar a los futuros ciudadanos de esta de esta sociedad de esta sociedad de esta sociedad solo quisiera también reconocer y felicitar a los a la a la plantilla de maestros y maestras que laboran en esta institución al personal administrativo al personal al personal de apoyo porque ellos aunque trasbambalí aunque en este escenario tal pareciese que no existiese pero ellos son los pilares ellos son el refuerzo para que una institución educativa florezca y se desarrolle y alcance el éxito correspondiente solamente decirles que a nombre de la Secretaría de Educación Pública a nombre de la Dirección General de Formación y Desarrollo de Docentes y por qué no a nombre de la Dirección de esta Escuela Normal Fidel Mesa y Sanchez siendo las diez horas con cuarenta minutos declaro clausturado los trabajos y las actividades del ejercicio escolar dos mil trece dos mil catorce enhorabuena a todos y muchas felicidades gracias